Puedes crear tu propia vida Es un juego, ¿vale? Exponiendo así Que esto es un pelo rizado Imagination ¿Qué haces con el pastel? ¿Dónde te lo llevas? ¿Qué haces? Vete pa' tu casa Directamente va La cara de hambre Hola ositos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien Nuevo vídeo, episodio de Los Sims 4 Intentar mejorar la casita Conseguir un ascenso Y ya está Limpiadora de mesas Por algo se empieza Me paga Y nada Nuestro rendimiento es bueno Los deberes Los deberes acabados ¿Cómo no? Nuestro rendimiento Ahí a tope Para de escribir Deja de escribir Por cierto, otra manera de conseguir dinerito En el juego Es a base de escribir Escribes libros Lo publicas Y diariamente Te dan una bonificación ¿Ves al baño? Porque te estás meando Nuestro objetivo de hoy Recuerdo que es Conseguir un ascenso E incluso también Mejorar la casa Y no puede ser Espérate, por cierto Luces automáticas Todas Te ahorramos un poco más, ¿sabes? No me generes incendios Que así es como se me han muerto Muchos sims Diciendo que haga los deberes Pero es que no le doy tiempo No me ha dado tiempo Y ya está Ya con eso Es suficiente Replicarle eso al porfe A lo mejor apruebo Por decirle La verdad Y... Ahí está A tope Subida de notas ¿Ves? ¿Lo ves? Eso me pasa por decir la verdad Es lo que hay que hacer Chicos Para hacer deberes Porque esto Dentro de un tiempo Se va a pudrir Corre, 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 corre Deja de comer Deja de comer Hazlo de deberes Hazlo luego No pasa nada Es la excusa perfecta para el profe No pasa nada Te he puesto Que trabaje duro Que trabaje potente Limpiar el asiento Limpia, limpia cosas Corre, corre, corre Y esto Lo apagas De deberes Estamos a viernes Es igual Los deberes Pensadlo, lo sé Lo entiendo perfectamente No pasa nada Ah, te vas a mimi Se acabó la historia Día productivo Al cien por ciento Uuuu También Os habéis descargado Los sims Y eso me alegra mucho Saber Que mis ositos Juegan al mismo juego Que yo Mola, mola Me hacen bien Los llames Ahí Hazlo de deberes Estamos a sábado Es igual Eeeeeee Va a ser Ir a la biblio ¿Por qué? Puedes tener la opción De no trabajar Y ganarte el dinero Tocando el piano Y escribiendo libros Eso se llama Hacer el vago Y ganar dinero Porque sí Vamos a leer Esto De ejercicio físico Venga Esto está bien Porque Si te fijas Si leo Mira Pequena pausa Si leo un libro De una habilidad Esta Sube Es decir En este caso Estoy leyendo Uno de ejercicio físico ¿De acuerdo? Entonces lo que hace Es que a medida Que lo estás leyendo Aparte que Lo disfruta Pues Le sube Esa habilidad Magia potagia Magia potagia Se viene Se viene su vida De nivel De ejercicio Sin hacer ejercicio Hackeando el sistema Pi Pi Hackeando el sistema Pi Conseguido Ilusión Leer otro libro Por mí Genial Vale Pero Guárdalo Déjalo en su sitio No No lo dejes ahí Guárdalo O te lo llevas Haces así Y te lo llevas Pero que no te veas No te caes ¿Por qué tardas media hora En desplazarte? Hablando ¿No? Pues ya está Que por cierto Tenía que subir esto De interacción social ¿Sabes? Ostras Pedrín Que voy a trabajar Pérate Pam 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 Deja 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 de hablar Y date una ducha ¡Alegírese! Pérate Pam 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 Corre 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 Que no te da tiempo Vamos a ver Si conseguimos Por fin Es extiendo Es extiendo Es extiendo Cuando llegues a casa Pérate Pam Pam Dale ahí Dale ahí Subimos esto A darle ahí Dejar que el muñeco Haga lo que tenga que hacer Muy bien Me gusta Me voy aquí Le doy aquí Y a ganar dinero A ver Vamos a Tú Tú vas mirando El vídeo Tú lo observas Y yo voy haciendo cosas ¿Qué te parece el trato? ¿Te parece bien? Si ya dejas un like Lo compartes Te suscribes Y todo eso Ya lo petas Pam Pam Haz mi caso Pues imagínate que en el siguiente ascenso Me pide nivel 3 Como ya tengo el nivel 4 Pues ya está No hace falta Nada Todo está roto Perfecto Esto tiene que estar Aquí A tope Servir las hamburguesas No me llamo Unas pros En los videojuegos Es que ahí está Jugamos Por favor Perfecto Puedo hacer los deberes Porque Está demasiado Estoy haciendo los deberes Profe Lo siento Porque he llegado tarde Estaba haciendo los deberes No los podías haber hecho antes No me ha acordado Lo siento Lo admito Lo admito No me ha dado tiempo Profe No me dio tiempo Perfecto Perfecto Que suba Que suba Que suba Que suba Que suba Excelente Vamos a sobresaliente Perfecto ¿Qué ha pasado? Gracias Me han elogiado en la clase Gracias 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 Y ahora los termino Wow Y luego Como me saldrán algunas piezas Por aquí En el suelo No tengo mucho presupuesto Pero Esto es lo que Es lo que hay Entonces Ponemos Y vamos a Hacer Así Vamos a hacer Así Para que esto sea Como un pasillo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tira para atrás Primero voy a colocar Lo más importante Que sería El baño Lo voy a poner Justo Al lado De la habitación Supuestamente Supuestamente Que esto va Comunicado Con esto ¿Verdad? Todo Aquí Por favor El espejo Aquí Que no tengo Encimeras Así que vamos A colocar Encimeras La vamos a poner De este colorcito Para ponerla En algún color Lo pongo En este lado Esta sería Mi humilde morada No está muy mejorada Pero Pero algo salgo Me ahorro bastante pasta ¿Sabes? Entonces hago así Y Dirás ¿Esto no es una mejora De la casa? No Pero Por algo se empieza Y va Esta es otra forma De Ganar dinero Y nos ponemos A practicar ¿De acuerdo? ¿Qué te parece? ¿A qué toco bien el piano? Y bueno Esto es todo Espero que te haya gustado Si es así Le das un like Suscríbete Para más contenido Como este Y déjame en los comentarios ¿Qué te ha parecido El vídeo? Episodio número Dos De Los Sims Cuatro Hemos conseguido El ascenso Hemos conseguido El Mejorar La casa Y Nada Pues Nos vemos En la próxima ¿De acuerdo? Adiós Chao Chao Tuturutut ¿Qué te ha parecido? ¡Gracias!